¡Hola! Bienvenidos a un vídeo más de Anime Chibui. Hoy vamos a hablar del capítulo 4 y 5 de Attack of Destiny. Esta serie animada por estudio Mappa y Madhouse. Díganos en los comentarios qué les está pareciendo, cómo lo han visto. Y ahora sí, Eric, Ariel, ¿qué opinan de estos dos episodios? Fueron muy buenos episodios. Fíjense que yo pensaba que no íbamos a permanecer en la historia del pasado. Porque como sabemos, el primer capítulo es como el futuro y ya habíamos visto ciertas habilidades del plot y no. Realmente nos mantenemos todavía en esta línea del tiempo en la que apenas estamos viendo cómo se está desarrollando. Cómo va aprendiendo en el capítulo 4 a manejar un poco mejor este tacto, a su musicato que es esta Ana. Entonces me gusta mucho, me está gustando mucho cómo están contando esto y pues bueno, vamos a ver qué más sigue. Sí, en el episodio 4 estábamos viendo lo que dijimos anteriormente que parece que es esta... Que parecía que este anime quería centrarse nada más en la relación de Attack y de Destiny. Y que el universo lo iban a dejar de lado. Y se ve cómo va mejorando la relación a través de este Lex, Louis, el otro... ¿Lenny? Lenny, el otro maestro. Y entonces siento que era un episodio más chiquito donde ves la relación de ellos y te explican más de los musicatos. En el episodio 5 estamos ya viendo una explicación más del universo, ¿no? Y cómo ven estos jefes de orquesta, o lo que se llaman, a los musicatos como un arma y nada más. Entonces tú puedes ver cómo Lenny, el prota, piensan un poco diferente de los musicatos, ¿no? Pero lo que es el gobierno o el ejército simplemente los ve como un arma. Entonces ahí está como este tema interesante que creí que no se iba a abordar. Pero me gusta que den como esa nueva connotación acerca de que ya simplemente ven a esta Destiny como una vil arma, ¿no? Cuando realmente puede ser algo más. Interesante. Sí, bueno, lo que vemos ahí con el Snyder ese yo creo que es el lado malo del gobierno. Es el segundo al mando, por lo que entendemos en el capítulo 2. Él llega junto a Sagan que es este líder de como esta organización musical que pudiera ser. El de Caballo Verde. Que Mayanimelis nos dice que su musicato se llama Cielo y el de Snyder Infierno. Entonces ahí nos da como una... Que bueno, esto se informa que suelta el propio anime para la gente. Entonces ya como lo desarrolla, pero ya nos dice más o menos que en teoría Sagan sería bueno, ¿no? Quiero creer y que la cosa sucia del gobierno sería Snyder. Lo que nos presentan aquí que me gusta mucho en el capítulo 5 es que hay musicatos libres. Como, hey, atrápame, ¿no? Como si pudieras tener hasta seis musicatos. Porque ahí Tak ya la atrapó. Pero lo interesante es, en el primer episodio estamos viendo que era dos años después de lo que vemos ahorita, ¿no? O algo así. El episodio 1 me parecería que es 2049. En el segundo cap del Flashback donde muere el padre de Tak. Es en el 2037, me parece. Es en el 2037 y el presente después de eso es el 14 de julio del 2047, 10 años después. Y esta Coseto Destiny se convierte en el festival el 16 de agosto del 2047. Ok. Entonces, básicamente llevan como dos años moviéndose aparentemente a lo que es el presente. Porque en el capítulo 1 ya nos dicen como que ya, ya vamos a llegar a Nueva York. Y aquí nos presentan que están como en Colorado, en el centro de Estados Unidos. Y fueron a Nueva Orleans. Y que tienen que rodear, ir a Las Vegas, Nevada. Y luego van a Nueva Orleans. Y luego ya, ya subir para Denver, ¿no? Me estás haciendo el mapa, es lo que te iba a decir. Sí, claro, chequeé el mapa de Estados Unidos, claro, sí. Y nos dicen, pues no, ya vieron que está aquí. Y Snyder se va a ir hasta Boston, un poquito más lejos. Ajá. Lo que hay en Boston, no sé. Pero el vato se va a lanzar a Boston. Se va a desviar por lo que sucedió ahí. Pero esto parece más geografía, parece carreteras del amor, infernales de Discovery Channel. Algo de música. Cada rato sacan el mapa y te dicen que... Hay un género de películas, no me acuerdo el nombre, pero básicamente es... Ah, Road Trip, se llama Road Trip. ¿Han visto el Y Tu Mamá? También es una película de Road Trip, ¿no? Entonces este es básicamente un anime Road Trip, donde ves las tierras de Estados Unidos, mientras ves a una chica bonita matando dedos a su madre. Este, entonces, está interesante y siempre se utiliza el Road Trip más que nada para afianzar a los personajes. Entonces creo que es importante, pero a lo que me refería ya, es un poco, pero regresando al tema es... Si lo que vimos en el primer episodio pasó hace dos años, ¿dónde está Valkyrie ahí, güey? Porque nunca vimos a Valkyrie. Ajá, lo mismo de que se lo puede controlar, ¿no? Yo también lo pensé. No, a ver, pero es que Valkyrie no se juntó con ellos. ¿Valkyrie se queda sola? ¿Se queda sola? Ah, ok. Sí, no, Valkyrie es ese elemento que va a llegar en la pelea final y se va a morir salvando al pronto. ¿Y crees que vaya a ser la única musicato que este güey va a tener? Tal vez esté toda una orquesta de musicatos o no, mamá. O sea, extra agregada a Destiny. Ajá, sí, sí, sí. No sé, no me gustaría que haya más. Su jarem de musicato, básicamente. Porque ya Valkyrie me gusta para que sea este elemento que muere, la verdad. Que de hecho, yo quedé muy confundido con esto de Valkyrie porque en el capítulo 2 me parece que fue en el que nos platica este Lenny de cómo fue, cómo es que se crean los musicatos y los maestros, o no sé cómo se llama. Este, que realmente pasan como por un experimento, ¿no? Que son personas normales, que son pocas las que resisten. Me quedé yo con la idea de que, ok, si tú eres un maestro, a fuerza ya te vas a tener un musicato, pero que haya musicatos extra no me hace tanto sentido. Claro, es como murió el maestro. No, porque dice que nadie la ha domado. Yo entiendo que son como armas y las producen. Y nada más las hacen. Y ya a ver si alguien la logra controlar. Que también lo extraño es que este Snyder literal es como si fuera su amo. Pero es que es el gobierno en sí. Era como, acata órdenes, pero no tiene el vínculo. Como que es vasallando el vínculo de que, bueno, no sé cómo le funcionan los demás, pero que a Tak le lastima lo que hace de este, ¿no? Y en ellos no sé qué cierto vínculo o, bueno, armonía, que creo que es lo que llamarían, no tiene con ella. Ella simplemente obedece órdenes, pero individual. E Infierno sí es su... Que también lo que es muy curioso es la personalidad que tienen estas dos nuevas musicatos, ¿no? Lo que es Infierno y Valkyria. Se ven como prácticamente que tienen sus propios criterios, ¿no? Porque Infierno se acerca a Tak y le menciona todo esto de manera muy normal. Este, de que vea a controlarla y así. Y también interactúa con esta Destiny como si no fuera un musicato. Como lo vemos como la tal Destiny, que Destiny parece una robot, ¿no? Y también es un momento titán. Es que, bueno, si checas la Destiny del capítulo 1, ya estabas tratado con ellos. Porque ya pasó tiempo, ya le hice hermanita, le hablas también. Ah, tiene razón, tiene razón. Entonces sí se moldeó una personalidad con el tiempo. Y aquí en este episodio ya empiezan a ver como que empiezan a tener esta medio minis peleas y cosas así. Entonces como que sí se empieza a ver más esta evolución. De hecho me gusta, me gusta la pequeña evolución que está viendo en este personaje. De que le gusta comer y hacen el pelito de... Está generando gustos. Es como si hubiera nacido de nuevo. Está raro. Y no sé cómo quieran jugar al final si la van a revivir o qué van a hacer con ella. Yo quiero que no la revivir. Pero están haciendo mucho hincapié en que ellos son raros. Ajá. Que ahorita que mencionabas de cómo interactúa Tak con Destiny. A mí me incomodan un poco estas peleas sin sentido, ¿no? No sé, está extraño, ¿no? Cómo le dicen musicato inútil y así. Es como porque... O sea, no hay necesidad. Ni siquiera la está cagando tan raro. O sea, te la pasan en el primer cap que lo dejó caer de madraso. Es como mejores amigos. Es como mejores amigos. Sí, sí. Yo también de repente me incomoda en algunos momentos. Pero dentro de que están peleando ahí tiene todo el sentido. De que, oye, me estás matando. Y estás pegándole al aire. Apúntale más. O sea, nada más le pegas a lo bestia. Eres un animal. Ahí sí es un musicato inútil. Estás viendo siempre que las otras matan 20. Y tú matas dos porque eres bien intensa con tus disparos. Pero cuando están cotorreando, sí, no... Bueno, pero es que también ya desde el inicio... En el primer... Por eso el video que me casi me gusta el prota. El prota desde el inicio era mamón. Entonces... Está viendo como una evolución en el musicato en esta Destiny. Pero en el prota realmente sigue estando igual. O sea, es ahí donde creo que me puede preocupar. Que quieren hacer como una de prota. Porque pinta que sea de estos personajes que tienen. Nada más están como en una nota. Y al final, conforme la historia lo está amarrando. Va a cambiar a ser el héroe, ¿no? Entonces, a veces a mí me molesta eso. Porque al final como que es una... Sí, hay un cambio, un argumento. Pero se puede sentir algo forzado. Entró en medio modo Kirito en este cast, ¿no? Ok, ahí está. El mando. Bueno, o sea, que se le impuso al sujeto. Y no era como una persona que hayamos visto antes, ¿no? En el momento sale el modo Super Megabadaz conveniente. Pero nunca vimos algo que solventara a los actitos que vimos ahí. A mí me parece. Sí, exactamente. Se le impuso a un alto mando. Cuando en el capítulo 2 nos enseñan que él ni siquiera había salido de la casa. Y era alguien ermitaño. Ahí comía. Era un marranero donde dormía y todo. Y nada más tocaba el piano. Y ahora se mete con un bandamás de la Sinfónica que básicamente es el gobierno. Que a mí también se me hizo muy extraño cómo no buscó ayuda de él o más información. Estás viendo un güey que ya tiene experiencia con musicatos. ¿Por qué no te le... Pero bueno, no. A ver, entiendo que se molestara. Pero se puso al nivel. Entonces se molesta porque está tratando a Coseto. Que era la persona que él quiere él. Que, o sea, realmente es la persona que él quería. Estiendo tratada de arma. Y él aún trata de buscar como la humanidad en ella. Trata de tratarla igual valga la redundancia de como la trataba antes. Entonces, obviamente ahí es un... No me da buena espina él, sí. Pero... No sé. No sé si puedo yo justificar la actitud que planteo ahí. Aún sabiendo por qué lo harían, ¿no? Pero... Y ahora con esto de los dedos. ¿Qué opinas? Estamos viendo un chingo de formas. Ahorita creo que hemos visto la más grande en el episodio 5. Esta chingadera gigante. Cuatro piernas. Pero tiene bracitos aquí. Pero por más grande que sea... O sea, los musicatos las tiran luego luego, ¿sabes? Real, real. Parece que sea en el mismo nivel, solo diferente. Verdad, verdad que sí. Igual mueren de un golpe. Es algo que... No sé si es a propósito, pero es algo que creo que me puede molestar. Porque no opone ningún tipo de... De tensión, ¿sabes? O sea, al menos cuando lo vi, en este episodio mataron uno al inicio, creo. Creo que ahora matando uno... La animación del inicio es... Oye, siempre lo que animan al inicio. No, la animación está del 10, ajá. Este... Pero es un al inicio, luego a los... Estos voladores que rompen el riel y luego a la cosa gigante con otras madres. Pero, pues realmente... Es como que... Ah, voy a recordar a ese D2, ¿sabes? Es como algo tan... Ah, no. No tienen diseños memorables. No. Todos son azules con un poquito de verde o rojo. Que está... Pareciera que se van a esmerar hasta el final, ¿no? Sí, pero... Es que lo que te digo... Ahorita parece que los que están haciendo más daño son los musicatos. Es esta Destiny que los mismos D2, ¿me entiendes? Y no sé si sea a propósito que quieran hacer algo con eso después. ¿Ves? Cuando veas que realmente los D2 no están haciendo como tanto desvergue como uno cree. O... O simplemente les da hueva como que desarrollan los musicatos. Yo la verdad creo que está bien. Y espero que todavía van a estar pasando. Porque en el primer capítulo vemos a un D2. Que ya es como un D2 formado directamente de una de estas piedras que vienen del espacio, ¿no? Entonces, lo que entiendo es que los que estamos viendo ahorita no llegan ni a eso. Y de por sí que eliminaron en el primer capítulo. No le costó demasiado a Coseto. Pues no espero que lo que vayamos a estar viendo sea una batalla completamente épica. Yo creo que lo están usando más bien para desarrollarnos tanto el universo como a los musicatos. Como a los personajes y cosas por el estilo. Pero la animación creo que... Sí, está variando. Hace que te olvides de que se los estás variando muy fácil. La música me gustó, ¿eh? Me gustó ahí como entró. Sí, sí, sí. Sí, estuvo muy chida. A verdad está muy... Está muy peor la animación porque es rápido. O sea, es... Son, yo qué sé, es menos de cuatro segundos. Pero es tan sorprendente por los efectos de... Efectos especiales, se le puede decir, las como destellos y todo eso. Y aparte, hay alguna animación que es muy importante cuando quieres animar algo que es entendible. Tienes que tener muy en cuenta las siluetas. Las siluetas básicamente como tu personaje se posiciona, ¿no? Y que se entienda el movimiento. Esa última pose de infierno después de que mató a... Está perrísima, güey. Entonces creo que es muy así limpia la animación a pesar de que sea tan frenética. Está muy chido en ese aspecto. Que su habilidad cero imponente. Sí, sí. Esperaba que ibas a sacar algo, ¿no? Algo de fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Que ni siquiera se vio tan rápido, ¿no? Cómo se movió con los patines. Yo he visto... He sentido que Coseto se mueve todavía más rápido. O sea, el Saku apoderoso entró en Coseto y siempre va a entrar en Coseto para el frente. Sí. Pero sí, lo de infierno, la verdad, como que me dio un bajón el verla actuar. Esperaba que fuera algo muy, muy poderoso porque era el Snyder y todo. Y cómo la presentaban jugando con las cartas como muy misteriosas. El Joker, el Comodín, todo. Entonces, ¿qué esperan de ellos? Por eso les digo, ¿creen que los enemigos reales sean los de dos o esta parte villana del gobierno? El típico, el gobierno. Sí, de verdad. Lo que yo también creo. Que estaban trasladando la piedra oscura. Porque en teoría lo que nos explica el primer capítulo es que llegan dos piedras. Llegan unas piedras blancas y le investiga el mundo, ¿no? Luego llegan unas piedras oscuras y salen unos monstruos y empiezan a destruir todo. Y gracias a la investigación de estas piedras blancas que llegan primero, destruyen o pelean, combaten contra las cosas que salieron de las piedras oscuras. Pero esa es la versión oficial. Faltaría ver si realmente todo sale de las piedras blancas y las oscuras, no sé qué, no sé qué. Tal vez es la clásica de que hicieron una investigación en las piedras oscuras y generaron estos monstruos, ¿no? Entonces realmente es culpa del gobierno lo que estamos viendo ahí. Que son músicos corrompidos, ¿no? Ah, no lo puedes ver, ajá. Ah, sí, digo, porque igual son alterados por la música o sí, la música los influye a ambos. Entonces, algo por ahí. Están trasladando una energía oscura gigante que en teoría está sellada. O sea, ¿qué significa que esté sellada? No sé qué. Ahí no sé qué. Ahí hay muchas cosas con el Snyder y no sé si el Sagan lo apoya. Otra cosa, ahorita que estábamos hablando del desarrollo de los personajes, ¿qué opinan de esta Ana? ¿Cómo Snyder le hace o habla con ella como con palabras algo extrañas, no? Cómo le menciona, este, es bueno que los estés protegiendo, que los estés vigilando, no? Menciona, no se podía esperar menos de alguien de la familia y menciona el apellido de su familia. O sea, ¿qué opinan? ¿Cómo creen que se va a desarrollar ella en un futuro? No, bueno, pues ella es amiga de ellos, nada más que él interpreta que está como guardaespaldas por el hecho de ser de la familia. Que ya sabemos que la hermana mayor, la hermana mayor está en la sinfónica en un papel importante. Y que por ella van hasta Nueva York en teoría. Sí, inclusive creo que su hermana investiga directamente el desarrollo de estos musicatos. ¿Y creen que vaya a ser de la parte buena del gobierno o de la parte mala? Ah, eso, eso también podría ser. Es que, mira, como estamos planteando la historia, creo que es algo básico. O sea, no es como que la cosa más sorprendente del mundo. Pero bien lo dije hace, no sé cuándo dije, ya se ha contado todo. La manera es ver cómo lo cuentan. Este, y para mí el centro sigue siendo, pues, Takti Destiny, está en el pinche título, no? Este, pero si sacan algo con la hermana y tal vez por parte de la hermana exponen toda esta mierda del gobierno, creo que podría ser, dar como que esta texturita a este anime, ¿no? Que ahorita, no les voy a mentir, no es como que lo adore el anime. Para mí es este anime que ves semanalmente y ves muy bonita animación. A mí me dio mucha esperanza este capítulo 5. En el 4 me dio un bajón muy, muy, muy cabrón. De que está ahí viendo como una historia individual, lentito. Sí. Pero, pum, ya estamos hasta en Nueva Orleans. Ya brincamos todo Estados Unidos casi, ya vamos a llegar. Por ejemplo, cuando van a llegar a Nueva York, porque en Nueva York se tienen que desarrollar muchas cosas. No, no, no quiero que sean dos caps de que ya llegaron ahí. Top, pum, mi guerra final. Necesitarían mínimo cuatro. Ándale. ¿Y cuántos? Van cinco, ¿cuántos quedan? ¿Siete? En teoría serían doce, trece. Van cinco. Ah, ¿en serio? Ah, ok, van a ser como veinte entonces. No, no, no. O sea, lo normal, lo de una temporada, doce o trece caps y van cinco. Ah, ok, ok, ok. Faltan siete u ocho. Ajá, ok. Sí, entonces siento que tal vez ya en el próximo episodio vamos a verlos. Tal vez en el episodio uno, ¿no? Porque nos tienen que manejar como la verdadera historia. ¿Quién era el papá del prota? Este, la hermana de Ana y Coseto. El conflicto final. Faltan ahí muchas cosas. Y no me gusta que hagan como el logo que, sí, sí, son diez capítulos de felicidad y roadtrip. Y en el último capítulo se desarrolla todo. No, no, no. Ya hemos hablado de cómo eso nunca funciona. Que luego es como una fórmula digimonesca, ¿no? Sí, cuenta caps paseándose. Y en los últimos dos, ¡vámonos! O sea, si siguen así, digo, lo estoy comparando con algo que está muy, muy arriba con Wonder Egg, pero... Todos sabemos qué pasó con el episodio final de Wonder Egg, entonces no quiero un episodio final de Tag. Yo también siento que en este episodio se asentaron cosas para algo mejor. Sí. Entonces, si en el próximo episodio más o menos ya está pasando el tiempo con el primero, no me va a cuadrar mucho cómo la relación evolucionó tanto, pero te lo puedo pasar, ¿no? Porque fueron dos años, entonces pues hicieron compitas en este tiempo, ¿no? Y pueden dar paso a lo demás. Es ahí donde me preocupa y lo dije en el episodio anterior y le vuelvo a decir en qué se quieren enfocar. Tienen muchas cosas en el plato y tienen muy pocos episodios, güey. Entonces, ¿en qué se quieren enfocar, güey? Es un anime que sí está anunciado para varias temporadas o nada más, o realmente no sabemos cuánto vamos a tener. Porque la verdad es un anime que yo sí estoy disfrutando. A mí me gusta mucho esto que me estén animando peleas. O sea, yo creo que con eso me basta. No se puede. Y si va a ser un anime que sí está pensado para llevarlo a más temporadas. Es que eso no se puede saber hasta el final. Porque... Y es dependiendo del éxito. Yo creo que va a muy buen ritmo. Nos están planteando muchas cosas en cinco episodios. Como ya dijo Poncho, no sabemos todavía nada de la familia del prota. Todavía no nos explican bien cómo funciona un maestro con un musicato. Ya más o menos en el capítulo 4 Lenin nos explica de cómo con cierto ritmo puedes controlarlo y bla, bla, bla. Pero aún le falta más. Y todavía me gustaría ver que hay todavía un poco más de poder en el musicato. Vimos en el capítulo 1 como que hizo algo de detener a un D2. Quiero seguir viendo ese tipo de cosas. Y pues si nos están planteando muchas, muchas cosas. Esta variable que metieron de los musicatos que puedes capturar. También me gustaría que empezaran a hacer juegos. De hecho yo esperaba que en este capítulo de repente Tag moviera su varita. Y el Tag va aquí y ella hiciera algo, ¿no? Entonces, pero yo siento que fue algo que nos quisieron hacer sentir. Porque probablemente va a pasar, ¿no? Entonces, si es un anime que va a pintar por varias temporadas. Yo creo que está teniendo un buen ritmo. Si fuera nada más una temporada, ahí sí me preocuparía. No, a mí me queda claro que son 12 caps. Tú no brincas de Nevada hasta Nueva Orleans. Ya brincaron todos Estados Unidos en Nueva Orleans. Ya estudió el mapa, Erika. Entonces, ya van a llegar a Nueva York en el capítulo 8. A más tardar están en Nueva York. Ándale, creo que ahí está bien, ¿no? O sea, en el capítulo 8 están en Nueva York. Y le quedan unos 5 episodios para desarrollar lo demás. Lo cual, en 2, queda todo desarrollado. Entras al clímax para el penúltimo episodio de pura acción y la última conclusión. Entonces... Y también basándote que en el opening no hay tantos musicatos... Sí, eso también. Son realmente los que ya vimos. Tag, Snyder, Sagan, Lenny. Y hay otro. Hay otro. Que sería el cap 6. O bueno, creo que Sagan. Sagan es el de cap verde. El de caballo verde. Ah, el de caballo verde, pero no recuerdo. No recuerdo si es el que viene lento. Solo había la musicato que tiene como aquí unas marcas azules. Ajá. Pero... Con cielos. Sí, es el cielo. Ajá. Ok. Ok, ya los vimos. El universo da para muchísimo. Pero bien dijiste tú, Poncho. Depende cómo vaya el éxito y cómo termine. Un anime original suele moverse así. 13, 26 episodios. Ajá. Entonces... Ok, ok. No se suelen estirar. A menos que haya algo que tengan que adaptar. Ellos se juegan así. Ah, es cierto. O sea, bueno. Por mientras creo que este anime está agarrando buen ritmo. Creo que este episodio 5 también para mí es como que de... Ok, ya tienen mi interés. Entonces quiero ver qué es lo que lo desarrollan. Sigo estando un poco preocupado, pero quiero ver cómo lo desarrollan. Por mientras, sí me siento muy disfrutable porque la acción ayuda de chico. De hecho, creo que eso es lo que le manda al chorizo a Wonder Egg. Que pegó tanto, sin haber terminado la temporada, que la desvirtuaron como para abrir un camino una segunda y por eso se fue al caño. Efectivamente. Un proyecto original suele ser una temporada y por eso le va todo el demonio. Efectivamente. Ojalá algún día se pongamos más de Wonder Egg. Claro, yo ya no quiero saberlo. No, o sea, de la producción de Wonder Egg, perdón. Ya no quiero saberlo. ¿Qué pasa? Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Por favor, dejen a cabo en los comentarios qué opinan acerca de estos dos episodios. Qué opinan acerca del futuro de este anime, ya que es original y todos estamos en blanco. Y por mientras, suscríbanse, denle like, pegan la campanita para que reciban las notificaciones de todos los videos que vamos a estar subiendo. Vamos a estar subiendo videos más de anime de esta temporada. Poncho, vamos a ver si quieres decirlo rápido. Attack of Destiny, Blue Period, Shaman King, Mieruko-chan a lo mejor, Platinum Man, y ya. Komi. Ah, Komi-san. Y la poderosa. Komi-san wa Komi-san wa Komi-shu desu. Komi-san. Pero bueno, muchísimas gracias. Síguenos en todas las redes sociales. Estamos en todos lados con Anime Shibui. El es Poncho, el es Eric. Y yo soy Ariel. Y nosotros somos Anime Shibui. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Adiós. Subtitulado por Jnkoil